He hecho de menos a Pepe, a ver, ¿dónde estará el Pepe? ¿Qué tal? Bien, aquí, de ruta. ¿Por qué hemos parado ahora, tío? Hemos encontrado una grieta. Seguro que hay murciélagos. Ostras, sube para arriba, tío. Luz. Y hay unas escaleras. Vamos. Y yo que se llegaba la grieta. O sea que esto es un paso de un camino. Esto es un, por aquí baja agua, bajaba agua. Espera. Voy un poco más rápido. Uf. ¿Qué va? ¿Se enlucen ni nada? Se enlucen ni nada, lo bruto, tío. Mira que está muy chulo. La luz la tengo en la mochila, por no abrir la mochila. Pero tampoco está todo oscuro. O sea que hay... Uf. Yo también digo muchas cojones y... Mira, calla, calla, que estoy grabando. Mira que bici más bonita tengo. Sí. Con la bolsa de bikepacking. Espero que no se le caiga la casa en lo alto. Calla, hombre, calla. Aquí, que llevo aquí, aquí llevo un tarp de DD Amox y una hamaca de DD Amox también. La Travel BB. Señores. Tenemos muchas cosas, pero salimos de casa y volvemos en el mismo día a casa. Es que es tontería. Vaya aventureros. O sea, salimos todos cargados de cosas. Y a las 7 o las 8 ya estamos en casa, calentitos ahí, cenando y tal. Es que no hay como dormir en casa. Ay... Aquí lleva el Pepe un pepinaco. Para darle algún jabalí, ¿no? Para tu culo. Para mi culo. Iba a decir un taco. Tacos no. Ahora no quiero decir tacos en los vídeos. Me han echado la bronca en Youtube. Me han echado la bronca en Youtube. Bueno, estas cuestecitas no son iguales que las de Galicia, pero bueno, también pican un poco, eh. Aquí está el Pepe. Campo de maíz. Que no falte. Siempre maíz en todas partes. Me han quitado la barba. Estoy guapo. Estoy guapo así. Me parezco más joven, ¿verdad? Vamos a ver. A la izquierda. Hacia la derecha. No puedo que se corta. Cuando pasemos el chasco, en el cruce siguiente. Exacto. Se introduce en el bosque este de aquí, el camino. Uh, que nubes. Madre mía. Está el tiempo un poquito fastidioso. Oh, Andalucía. Ha salido el sol. Soleado. Hostia, tú. Tío, había gafas, tío. Yo quiero unas como esas. Ah, sí. Estaba allá de Andalucía. Un día soleado. Qué casas más bonitas por aquí. No lo veo. No lo veo. Sí. Esto es Vangen. El pueblo de Vangen. Sí. Un antiguo depósito. Tres depósitos de agua. Sí. Un antiguo, no sé. Lo que se harían. Es verdad. Sí, sí. Unos depósitos ahí. Un antiguo. Un antiguo. Un antiguo. Un antiguo. Un antiguo. Ahí va. Aquí tenemos a, en vez de Don Quijote, Mon Quijote. Qué cosa es, ¿verdad? Por lo menos saben del personaje. Lo que no veamos en Alemania, eh. Increíble, ¿verdad? Son los que le dan luz a este pueblo. Estos cuatro molinos le dan vidilla al pueblo, ¿verdad? O sea, la energía del pueblo la consume de esos cuatro molinos. Exacto. Y le han puesto nombres. Unos Roth, Mon, Singh y Kenel. Kenel. Es el pueblo del Quijote, antes del Mon Quijote. Mon Quijote como este molino. Ahí está la iglesia del pueblo. Y iba yo a diseñar la ruta para el GPS para que Pepe no utilizara su móvil y... Y al final han pasado los días y ni he diseñado ruta ni nada. Y aquí el pobre hombre, el pobre Pepe, está aquí con el móvil. Tiramos por aquí. Tiramos por allí, sí. Tiramos por allí, sí. Tiramos por la segunda a la izquierda. Exacto. Y ya... ¡Cáspita! ¡Corcho! ¿Cómo que no vienes, hombre, corcho? ¡Frijoles! 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 Hemos encontrado vieiras del camino a Santiago de Múnich. Los molinos de Don Quijote, pero... versión alemana. ¿Pero una manzana? Sí. ¡Manzanos! Me cago en tus muebles. Pero bueno, este hombre... ¿Dónde va? Va directo a los molinos. Ah, lo alcanzaré. ¿Qué ponen esos cartelitos de ahí, de los abuelos? Los cartelitos ponen la especie y pone también en qué mes llega a su estado de maduración. ¿Por ejemplo? ¿Lo ves? Ah, es a mitad y final de octubre. De mitad y final de octubre. Exacto. Es cuando está este árbol y esta manzana. Pues aún le queda así. ¿Y están todos en el suelo? Pues ya te digo. Están cayendo todos. Es que este árbol... Mira. Están muy enfermos estos árboles. No los cuida nadie nada. Qué pena. Estos no son pecas. Estos son hongos o algo así. Es una campaña en contra. Es una campaña en contra de los... De los molinos. Ah. ¿Y pone atrás...? Sin los es que no tienen sentido. Ah. Rook sin los es... Y Rook sin los es como que es un atraso. Ah. A lo mejor, no sé. Que es una tontería, hombre. Hombre, en parte mueren muchas aves por las bombretas. Estos no son... No te has visto, creo. Alpaca. Mira que forma de rascarse tiene, eh. Pica. Me pica, me pica. Y cuanto más me ha rascado. Mira, aquella, aquella. Toda a ti esa, eh. Toda a todas. Esto es una granja de vacas. Y aquí es esto... La cantidad de grasa que producen, ¿no? Fet es grasa. 180 kilos. Y ahí abajo pone... 1500. De Fet y de no sé qué. La E no sé lo que será. Ah. Está el Drugs. Abais es lo que tienen los huevos. Ah, la... No sé cómo se llama. Proteína, ¿no? Energía. Proteína o algo así, ¿no? Sí, una proteína. Ah, ahí es huevo, es verdad. No hay... No hay. No. Ahí es helado. Ahí vais. Ahí es helado. Luego lo miramos en el diccionario. Que se lo dices tú. Es tan sencillo el idioma. Es tan fácil. Ahí están los Alpes, al fondo. A la descomposición, al efecto. Sí. Que pente hace, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Tienes bien por ahí. El componiento. Está grande. Una piñita de queso. Queso manchego. Queso de aquí... Ah, para el bocata... Un poco pequeña para mi gusto. De cabrales. Un poco pequeña para mi gusto. Queso aquí de la... De aquí, de esta zona de Alemania. Aquí en Alemania son muy brutos. Con moco, con moco por la... Por afuera. Coño. Para que le den un... Como dicen aquí, burtsig. Para que le den un sabor muy específico. Un saborcito así, digamos... Muy bueno, muy bueno. Ahora sacamos el cuchillo. Madre mía. Qué buena pinta tiene el queso este. Tiene un queso. ¡Hala, chicos! ¡Alegría, macarena! ¡Alegría! Madre mía. Estos caminos alemanes. Aquí... Se ha tirado el día lloviendo. Ole, 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 ole. Y con los guardabarros... Nuevos... La bici impecable, vamos. Limpita. Freyvia... Yips Morgan. O sea que hay cerveza... Gratis mañana, ¿no? Mañana. Mañana hay cerveza gratis. Los Alpes. Entre las nubes, eh. Vaya paisaje. Ahora os mando el edificio un cataleo. Vaya el halcón que hay allá al fondo. Cuidado. Ahí está el padre de todos los conejos. Madre mía, qué pedazo de conejo. El agüero de Wupuni. El agüero Wupuni. El agüero Wupuni, sí. Grande, grande. Gigantesco el conejo ese, madre mía. Qué bicharraco. Tenemos un pedazo de catalejo. De catalejo. Los Alpes. De Alpen. Aquí está el Pepe. Vamos a tomar unas cervezas aquí. Este sitio típico. Está bien este sitio, ¿verdad? Está bueno. Estamos aquí tomando unas cervezas y tal. Canela realmente tiene. Unas tengense bien. Esto es por lo que cada uno ha hecho. Unas tengas bien. Tengense. Tengense. ¿Qué está haciendo Pepe? Pues nos han dado un libro de firmas. Aquí en este... En este restaurante prealpino. ¿No? Este es un restaurante prealpino este. donde nos estamos tomando estas cervezas, que me está subiendo ya el alcohol madre mía, luego voy a hacer a hacer heces. Y está escribiendo, intentando escribir en alemán lo que le parece este sitio. Aquí el Pepe escribiendo en el elfico idioma este alemán, que es muy raro este idioma, pero está tapando, está tapando. Pero déjame que lea lo que pone. Pero que está escribiendo el Pepe, aquí está escribiendo la biblia al menos, tío, pero bueno. Después de andar perdido por estos campos, mirando el mapa para seguir buscando nuestra meta, Wolframhausen, nos encontramos esta tasquita alemana, con estas vistas idílicas. ¿Tasquita en español? Todo en alemán. Pero has puesto tasquita en español, tío. ¿Tasquita? ¿Sí? ¿Se dice igual? Es que esto es español, no es alemán. Ah, que lo has puesto en español. Hostia, que tonto. La culpa la tiene la cerveza, me ha subido la cerveza. Me parecía que estaba aquí. Después de andar perdido por estos campos. Después de andar perdido por estos campos, mirando el mapa para seguir buscando nuestra meta, Wolframhausen, nos encontramos esta tasquita alemana, con estas vistas idílicas, en este tiempo finales del verano, con halcones cazando en los prados recién cegados. Con H, halcones es con H. Madre mía. ¿Con H? Con H. Los halcones cazando en los prados recién cegados. Y con una cerveza con V, ¿no? Cerveza con V, tío. La culpa la tiene los 4,8 volumen de alcohol tiene la cerveza. Después de andar perdido por estos campos, mirando en el mapa para seguir buscando nuestra meta, Wolframhausen, nos encontramos esta tasquita alemana con esta vista idílica. Y en este tiempo finales del verano, con los halcones cazando en los prados recién cegados, y con una cervecita en la mano y sentado en este banco de madera. Pa' que te quiero contar más. Muy bueno, tío. Muy bueno. El poeta. Ya escribí yo... Chunt. Ando puntito. Chunt, ando puntito. Hostia, me viene. Trama. Mit. Vía. ¿Cómo se llama este pueblo, tío? Ya no sé qué más poner. Sentido de grabar. Esto es lo que he escrito yo. Fotografía a luz. Yo creo que estará bien escrito, no sé. Observando la fauna. Yo también estoy observando la fauna. Ay, si estuviera aquí, Feli. Rodríguez. Wow. Un bicho de la fauna alemana. Exacto. Marienkifa. Marienkifa. Exacto. Relativamente bastante... Este es el sitio donde hemos tomado las cervezas. Sitio muy típico, muy bonito. Mira qué balcones. Súper guapo, guapo. Y vamos hacia el río Aizar. Pueblo bonito este, eh. Con los Alpes de fondo. Para la izquierda, para la izquierda aquí, para la izquierda. Oh, qué puente más chulo. Más bonito. Tupacito, Tupacito. Vamos para allá, anda. ¿A qué? ¿Vamos a comer aquí? ¿Entramos por aquí? ¿A comer ahí mismo? ¿Eh? ¿Estamos ahí? ¿Estamos borrachos? Me cago en la hostia de la cerveza. La navajón tienes. Esto de lo bueno, la verne esa. Wenger, ¿no? Wenger. La Wenger. Además, fíjate cómo corta. Ay. Lo que es bueno son las lentejitas que tengo aquí. Y esto de... Caray, tío. Vean cómo corta, eh. ¿Has visto? ¿Te das cuenta? No me has pillado tú. ¿Por qué te hace ya un pepino acogido? Porque hay que comer algo de verde. Que el roxo. Porque lleva... Lleva... Eh... Páprica. Cimiento. He traído una barrita energética de esas que llevaban los abuelos. Estas son barritas energéticas. Esto sé que es una barrita energética, sí. Barrita energética. Mírala. Ahí está. Ahí está. Es de las buenas, eh. Ah. Cueta de más español, ¿no? Sí. Del pozo. Del pozo. Hecho en Murcia. Caray. No he hecho en Cataluña. Jajajaja. Buen detalle ese, sí. Y yo aquí tengo... Pues... ¿Qué tengo aquí dentro en el termo... Este termo? De la marca Thermos. Bueno, primero una cucharita. Un momento. ¡Guau! Aún humea un poco y todo. ¡Mmm! Lentejitas. Lentejas. Con su chorizo y su... ¿Lentejas? Sí. Con su chorizo y tocino. Es lo que se dice de las lentejas. ¿Qué si se dice de las lentejas? Si quieres las tomas y no las deja. Ah, claro. Yo las tomo. Yo las tomo, pero ya... Ya mismo... Si no te las tomo, me las tomo yo. Jajajaja. Además tengo aquí una cucharita. Porque esto incluye, mira. Esto incluye una cuchara plegable, tío. ¡Hala! Con una mano, mira. Con una mano, mira. Con una mano, mira. Coño. Mira. ¿Hagas así? No se puede decir esas palabras. No hay igual. No pasa nada. Vaya cuchara de profesional. De profesional. Para comer las lentejas. Y luego la guarda y la mete ahí y si se queda ahí... ¡Hostia! A ver. El pepino lo quiere, pero fue... Fíjate cómo estaba ahí cogiendo el calamarum. ¡Dios! ¡Oh! Lo compro en el... El espénima. Acojonante el pepino. El pepino el huet. Llevan... A ver. Diez, once, once, once... Cinco horas metidos aquí las lentejas. Y aún queman un poco, eh. Buenísimas, tío. Y ahora aquí, como estoy pasando ya fresquito... ¡Ostras! Mira. Huele, huele. ¿Eh? Café. Café... Café de los muy... De los buenos cafeteros. Con el tren de fondo. Negro, negro. ¡Café negro! ¡Café negro! ¡Hostia! Para calentar el cuerpo. ¡Sin azúcar! ¿Por qué sin azúcar? Porque no se le echa azúcar. Yo no tomo café. No me gusta el café. Con... Con... Con una barrita... De chocolate... De chocolate... Con almendra chalada. Toma ya. Ahí está más o menos despejado. Sol. Y aquí vienen unas pedazos nubes. ¿Para donde nosotros vamos? Para donde nosotros vamos, ¿verdad? Hacia el río Isar. Hay unas pedazos de nubes. Te va a caer una... Cuidado. Y este camino vamos a encontrar aquí. Una casa abandonada. Una especie de castillo. Tenemos ni idea donde estamos. Hay unas vías del tren. Y una carreterilla o algo así por ahí arriba. Vamos a ver. Vaya... Vaya choza. Madre mía. Vaya choza. Vaya choza. ¿Qué? Se me ha metido mal. Se me ha metido mal, ¿verdad? Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy muy mal. Porque tenemos que hacer ese camino. Ese de ahí. Pues vamos a sortearlo. Sí, pero se está lleno de... 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 Y por aquí no se puede pasar. De valla con... No se puede pasar por ahí. Y está en la vía del tren. Vamos, vamos. Voy a investigar a ver si se puede pasar por aquí. Hostia. Vamos a ver. Madre mía. Hay una casa abandonada. A ver. Esto está... Hostia. Se puede entrar, tío. Se puede entrar a la casa. Madre. Aquí dentro. Dios. Hay una piel esa aquí... Una especie de cama. Una especie de refugio este. O algo así. Con más tela daña que yo qué sé. Ahí afuera está el Pepe. Que se le dé un poco la ropa. Dios. Qué asco. Este me lo toco. Oye, para refugiarse... El tejado parece en buenas condiciones. Por aquí entraría un poco de frío. Eh, mira, mira, mira lo que hay ahí dentro, tío. Un chaleco de piel lo deja, tío. Oye. Qué bonito. Polvoriento. Está guapo esto para pasar la noche, eh. Es que la verdad de invierno. El tejado parece que está en buenas condiciones y tal. Es que no vamos a llegar a la casa porque esta ruta estamos parando una cantidad de veces. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos parado ahora? ¿Por qué hemos parado ahora, tío? ¿Por qué? ¿Hemos encontrado ahí una grieta? ¿Hemos encontrado una grieta en la pared? Rara. Uy. Seguro que hay murciélagos. Espérate que voy, que voy con el murciélago. ¡Eco! Me he quedado. Me he quedado a la banda. Espera, espera, que quiero salir ya que estoy aquí. Quiero salir... A ver, me he quedado aquí para el martillero, me he quedado. Me he quedado la bici. No, me he quedado en la cadena. Tengo una escalera. Y aquí... Me he quedado en la exploración. Vamos con la exploración. Estoy explorando. Voy a ver lo que hay al otro lado. Me he clavado una espina en la mano. Y esto termina... En nada. Me he hecho sangre. Me he hecho sangre en el dedo. Y aquí... ¿Qué sitio será este? Ahí tenemos a... A Indiana Jones. Bajando por las escaleras. Esto resbala... Nada más que está un poquito mullido. Ahí tenemos... Este ya a Jones. Esto resbala... Hombre... Que el mirador está ahí abajo. Habla del megalito ese. ¿Cómo se dice? Megalito, ¿no? Está el Pepe. ¡Oh! ¡Ostras! Sí, sí, sí. Buenas vistas. Ahí se ve el río Isar. Ahí está el río Isar. Aquí hay un canal. Este canal hemos comido antes. ¿Los Alpes? Sí, señor. Pedazo de mirador. Todos los Alpes. Los Alpes... Los Alpes son inmensos, eh. Mirad que... El pico llega... Hasta ahí. De aquella montaña. Toma ya. Qué camino más guapo. Qué lástima que tenga una escalera. Naturaleza... Naturaleza... Zarbaje. Ahí va el Pepe. Empujando la bici. Porque vamos con tantos trastos en la bici. Madre mía. Qué pedazo de subida, tío. Sí. Mucha herramienta, mucho... Mucha mariconada. Que es una tienda... Que es una tienda... Que es una tienda... Que es un tarp... Que es una hamaca. Guau. Pasa la mía pesa... Que una... Que una barbaridad. Pasa en la selva esto, eh. Ahí con la cuesta, madre mía. Pero mira que pedazos vistos. Eso sí. Esto es... Parece Galicia, tío. Total... Supervegetación por todos lados. Está bonito, bonito. Las praderas... Los Alpes de fondo... Y la palabra... Si digo palabrotas... Luego me escriben en inglés... Que utilicen muchas palabrotas... Más sonante. Que es el lenguaje... French... Corcholis... Vaya vistos. Está... Vamos... Está bonito, bonito, bonito. Está precioso. Y ya como empieza... A cambiar las tonalidades del... Del bosque... Pues tenemos ahí esos colores... Empezando amarillentos... Y empezando ya... Con colores ocres. Exacto... Mira allí... Esos colores ocres... Allá al fondo... Está... Está bonito. Y esa especie de granja... Allá al fondo... Con la pradera... Las vacas... Esto es como Galicia... Yo no sé... Pero hablan muy raro... Y los arpes de fondo... Y allí donde se ha versado... Está Italia... Está Italia... Exacto, tío... Y allí está Jaire... Mira Jaire... Mira Jaire... Jaire... Y Pedro... Y niebla... Niebla... Y el abuelo... Aún sigue vivo el abuelo... El abuelo... Yo me acuerdo... Que de pequeño... Vaya como a cambiar Jaire... ¿Sabes lo que era el abuelo? Que era el abuelo... El abuelo fue picado... Allá en la mina... Ja... 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 El abuelo... Estará ya... Estará con... ¿Ya se va a la suciedad? ¿Eh? 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 Ha quedado limpita la bici, ¿no? Ah... Aquí se ha quedado un montón de barro que tiene aquí... A ver... Eso con un trapito... Ese famoso... Puente Dikin... Ya verás que chulo es por dentro... Entonces vamos por la otra parte del río... Ya que vistas, tío... El río Isar... Ah... Porque iban las tuberías, por eso... Claro... Aquí están las matinarias... Fue todo un peligro, ¿eh? Esa es la catarata esa... Que sucede un peligro, eh... Que sucede un peligro, ¿eh? Gracias por ver el video.